En este vídeo vamos a ver todo acerca del monotributo social, cuál es la cuota que tenés que pagar, qué obra social tenés o si estás pagando alguna, cómo es el tema de la jubilación al tener monotributo social, porque me han llegado varios comentarios de, che Rama tengo monotributo social pero como no pago jubilación, no tengo jubilación, no, no, para el monotributo social es un monotributo en la cual siempre el monotributo tiene tres componentes impositivos, el que te habilita vos a operar o a trabajar comercialmente, la obra social, vos vas a poder dirigir obra social y vos al no pagar la jubilación lo que tiene el monotributo social es que te lo subsidia el gobierno, te lo subsidia el estado, es decir, vos al tener monotributo social sí vas a tener jubilación y sí estás aportando a la jubilación al tener monotributo social y a pagar la cuota del monotributo social. Quédate en el vídeo que te comento todo esto. Página oficial de ANSES, vamos a sacarnos todas las dudas acerca del monotributo social. Monotributo social, te acercamos a la información, bueno, a quien corresponde, te podés inscribir al monotributo social cuando realizas una actividad económica de forma independiente, trabajas en relación de dependencia y tu salario bruto es inferior a una jubilación mínima. Fuerte esto, ¿eh? Trabajas en relación de dependencia y de repente tenés un salario inferior a jubilación mínima. Formas parte de una cooperativa de trabajo con un mínimo de seis asociados. Copado, requisitos, contar con un ingreso bruto anual inferior a 999.000 anual o 83.305 mensual. Ser propietario de hasta dos inmuebles siempre que uno de ellos se encuentre afectado al emprendimiento productivo. Ser propietario de hasta un máximo de tres bienes inmuebles registrables. No ser profesional universitario en ejercicio de tu profesión como actividad económica. No ser empleadora o empleador ni titular de acciones o cuotas parte de sociedades comerciales. Contar con ingresos que provengan solo de una actividad económica declarada. Sin tener en cuenta las prestaciones compatibles que otorgan los organismos nacionales, provinciales y municipales. Prestaciones compatibles está haciendo referencia a los planes. Programas compatibles, acá está justamente. Podés inscribirte al monotributo social. Si cobras la asignación universal por hijo, son compatibles. Asignación por embarazo para protección social. Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Programa de inclusión social del Ministerio de Desarrollo Social. Y la documentación que necesitas para registrarte como monotributo social es el DNI. Una copia y si integras una cooperativa de trabajo. DNI copia, constancia de recepción de la solicitud de inscripción de la cooperativa emitida por efectores de desarrollo social y economía social. La solicitud de inscripción de la cooperativa de trabajo se realiza mediante TAD. Acá. La obra social. La elección de la obra social la podés hacer al momento de la inscripción. Podés incorporar a tu grupo familiar cónyuge, concubino, hijo, soltero o menor de 21 años. Hijas e hijos menor de 25 años. Inclusive que estudien. Esto está bueno. Hijas con discapacidad o hijos sin límite de edad. En caso de que quieras adherir a un miembro de tu grupo familiar que no se encuentra en la lista deberás registrar la relación familiar en ANSES. Lo tenés que registrar en ANSES como la relación familiar. Este trámite se realiza de manera presencial. Lo de la obra social. Una vez registrado como monotributista social deberás abonar tu cuota mensualmente con la credencial de pago mediante cualquiera de las siguientes modalidades. En efectivo en bancos y lugares habilitados a través de cajeros automáticos, banel, coin link, transferencia electrónica de fondos, débito automático de tu cuenta bancaria, débito automático mediante tarjeta de crédito. Luego de realizado el primer pago tenés que presentar la declaración jurada de una oficina de ANSES sin turno. Esta es la declaración jurada de salud de la obra social para que te habilite completamente la obra social. Así mismo vas a tener que inscribirte al impuesto de ingresos brutos para mayor información ingresar a la página de AFIP. Recuerden que al ser monotributista tenés que hacerte cargo de los ingresos brutos. Tema ingresos brutos monotributo social te dejo un video por acá donde lo explico bien detallado cuándo hace falta pagar ingresos brutos, cómo hacer para no pagar ingresos brutos y para obtener el certificado de exención. Para la adición al monotributo social es presencial y tenés que acercarte a ANSES y ellos te dan el alta en ANSES. Ya no se hace más de forma virtual, eso lo dieron de baja. Tema jubilación del monotributo social, algo muy importante. Si nosotros vamos a este archivo que también lo bajamos de AFIP, afip.gov.ar, monotributo social. Bueno, no voy a poder leer todo esto porque ya leímos la anterior, pero si yo pongo control B larga y busco previsional. Previsional significa sistema previsional, es los aportes de jubilación. Me lleva a esta parte que dice ingresar al sistema previsional. Y si yo acá, esto es lo que yo quería buscar. El monotributo está compuesto por tres componentes, impositivo, previsional y obra social. Eso siempre es así, todos los monotributos tienen estos tres componentes. En el monotributo social está subsidiado el 100% del pago del componente impositivo y del provisional. ¿Se entiende? O sea, vos solamente en el monotributo social vas a pagar la obra social. Pero eso no quiere decir que no estés aportando a la jubilación ni tampoco al componente impositivo. Bueno, lo impositivo no le interesa a nadie. Pero lo que es la jubilación es lo más importante. Vos, al ser monotributista social, sí estás aportando a la jubilación. Pero al estar subsidiado, en este caso te lo aporta el Estado. También el 50% de la obra social. El otro 50% de la obra social es lo que pagas mensualmente en monotributo social, que sería 1.530 pesos. O sea, solamente vas a pagar el 50% de la obra social. Es un golazo el monotributo social. O no, es un golazo. Ojalá pudiera acceder al monotributo social. O sea, lamentablemente no puedo, pero hay mucha gente que sí, que está en estas condiciones. Y está bueno que lo aprovechen. Veamos un ejemplo comparativo con el monotributo general. En la categoría más baja, con los valores vigentes a enero 2023. Recuerden que esto cambia cada seis meses. Monotributo general, categoría A, cuyos ingresos anuales no deben superar los 999. Esto se quedó en la escala de enero 2023. Pero lo que les quiero mostrar es acá. Fíjense que monotributo social, el componente positivo no paga, paga cero. Aportes al sistema integrado previsional. Esto es la jubilación. La categoría A paga, el monotributo social paga cero. Y lo que es la obra social, fíjense que el monotributo A si paga 3.000. El monotributo social va a pagar la mitad, 1.530. Entonces vos solamente vas a pagar la cuota del 50% de la obra social. Perfecto. Hasta acá el video de monotributo social. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me lo dejan en la caja de comentarios. Si ven que ya no respondo o ya pasó mucho tiempo el video, me pueden comunicar a través del WhatsApp de la descripción de este video. Y podemos ver cualquier tipo de inconveniente o consulta y demás. Les mando un muy fuerte abrazo.